Miren, me acabo de hacer mi agua, mi remedio para las piedras en los riñones o cálvulos. De vez en cuando es bueno tomarlo, aunque no sientas nada, es bueno tomarlo. Lo que es el remedio de la piña, recuerden que es una piña, dos cucharadas de aceite de oliva de virgen y el jugo de un limón, dos cucharadas de aceite de oliva virgen y una piña. Le quitan el centro, no le pongan el centro porque sale muy fea, no la tienen que colar, van a moler bien y así se lo van a tomar. Es un remedio que a mí me ha surgido de efecto y a muchas personas y a la familia, entonces me lo acabo de hacer. Ya lo he estado tomando ya de la segunda, la segunda jarra que me hago, o pichelo como le llaman ustedes, como lo conozcan. Y así pues estamos aquí tomando este remedio. Ya lo volteé, no sé cómo vaya a salir, a ver si no sale todo al revés que tienen que ustedes que poner de cabeza. Es el remedio para los cálculos o piedras en los riñones, ok. Muy fácil de hacer, una piña le quitan el centro, la parten en pedacitos, la ponen en la licuadora, le ponen dos cucharadas de aceite de oliva virgen y el jugo de un limón. Y listo, va para adentro, sabe un poquito feo, pero no le tomen sabor y para adentro un vaso, sírvanse. Eso lo pueden estar tomando todo el día, a la hora que les dé sed, en lugar de tomar un refresco, una soda o otra cosa, tomen esto que les va a ayudar para limpiar los riñones, para limpiar todo el cuerpo, todas las vías urinarias. Eso es muy bueno. Les va a sacar las piernas en los riñones, los cálculos, y se van a sentir mucho mejor. Yo me lo acabo de hacer, recuerden que tengo otro video donde yo narro lo que pasé con estas famosas piras o cálculos, y bueno, me surtió, me surtió, me resultó muy efectivo y por eso lo puse. Y aquí les voy a poner, les estoy poniendo otra vez este video, para que vean que ya me lo hice, hace tres días me hice una jarra, hace dos días, tres días son. No sé, es mentiroso, hace tres días. Y ahorita me hice otra, que ya te ha servido para tomarlo. Entonces, recuerden, esto es muy bueno para que ustedes se curen de los riñones, los cálculos de los riñones, las piedras, esto es muy bueno. Así es que, amigos, pues tómenlo, háganselo, y no se van a arrepentir. Ok, recuerden que antes que todo, visiten a su doctor, cualquier problema que tenga. También les recordamos que es responsabilidad de cada uno de ustedes, si lo toma o no lo toma. Esto no reemplaza la visita a su médico, ni así retirar sus medicinas. Es muy necesario que primero vean a su doctor antes de tomar una medicina o un remedio, porque hay que saber qué tamaño son las piedras, cuántas son, y así también qué es el problema que tienen. Ok, porque muchas veces los dolores se confunden y no es esto. Pero eso es como un servicio, un servicio a su organismo, al cuerpo. Entonces, pues hágalo, tómenlo. El remedio de la piña, vuelvo nuevamente a decirle, es una piña, le quitan el centro, lo cortan en pedacitos, le ponen dos cucharadas de aceite de oliva virgen, le ponen el jugo de un limón, y lo muelen bien en la licuadora. Ya después molido, lo echan en esta jarra, una jarra como esta, y le ponen agua hasta arriba. No le pongan azúcar, muy importante esto, no le pongan nada de azúcar. Así se lo toman, sabe, como dije, sabe un poquito feo, pero ahí cierra los ojos y no respiren, y vámonos para adentro, y listo para curarse. Ok, recuerden, muy efectivo. Cuídense amigos, un abrazo, su amigo mi picoteo, recuerden, comenten, hagan clic, compartan el video, y así apúntense al canal, activen la campanita para que les lleguen los videos y la información. Es muy importante, ayúdenos con eso, para que sigamos compartiendo con ustedes. Un abrazo, hasta la próxima. Bye bye, su amigo mi picoteo, dios donde diga. ¡Gracias! ¡Gracias!